Bien, está muy chulo eso, ¿eh? ¡No! Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Sanger, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy volvemos con Mario Maker 2, sí, otra vez. Porque si vienen niveles de suscriptores, vamos a jugar otro nivel otro de Lozo Maker. A ver qué nos ha preparado. Moms Cave in Bones. Team God, como siempre. Sour level, no hay checkpoints, dedicado a mi amigo Moms. 22 segunditos. Este nivel sí que toma el porcentaje que suele tener Lozo habitualmente. El anterior era un poco más elevado de lo normal. 1,4%, así que... Lamentablemente van a haber muertes. Lamentablemente para mí, porque sé que a vosotros os va a molar. Y... Y vamos allá. Y en esta ocasión será Toad, el cabezón, quien se encargue de llevarnos a la victoria. Confiamos en ti. A ver... 1, 2... Vale. Vale, pero muero. Empezamos otra vez. Cuidadín. 1, 2... Saltamos aquí. Cuidadín aquí. Ojo. Vale. Bien. Está muy chulo eso, ¿eh? ¡No! Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Bien, menos mal que salen más pececitos, porque si no, no lo contamos, ¿eh? Disparamos aquí. Bien. ¡Me pasé! Me fui a la mergui. ¡Me voy a la huelga! Empezamos de nuevo. No hay checkpoint, o sea que tampoco tiene que ser muy largo. Tengo que hacer flip, ahí tengo que hacer un flip seguro en el aire, porque si no me quedo corto, uno, otro. Vale, como salen bastantes peces, o sea, salen bastante rápido esos peces, aquí el tema de este nivel es que claro, como no hay checkpoint, lo vamos a hacer todo de una sí o sí, porque no hay más. ¡Noooo! Y así es como una persona se queda petrificada. ¿Qué haces, eh? ¿Por qué aplaude? Vamos, Toad, confiamos en ti. Has estado a punto de llegar, tío. Bien. Vamos, no tengamos prisa, porque en el momento que nos aceleramos es cuando la liamos. Vamos, por favor, Toad. Si es que ya lo teníamos, tío, porque estábamos, yo creo que estábamos ya en el final. Una vez lanzamos el trampolín, ahí al final, es que yo creo que estaremos ya, ale, ale, eh, a puntito de llegar. Vale, ahí sí que hay que hacer un flip, porque es que si no haces el flip, es que... y ahí, bueno, menos mal que le das, porque es que si... ¡No! ¡No, tío, por favor! Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Hola, 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 vamos. Venga, venga, va, que lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, confiamos en Toad, vamos, 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 que se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede... ¡Oh, sí! Toma. ¡Muy guay! Muy chulo el nivel, lozo, muy guapo. A ver, no hemos hecho récord, pero... ¡Uf, el que ha hecho récord! ¡Flipa! ¡Cinco segundos menos! Bueno, cuatro y medio, pero da igual. ¡Hala! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco, ¿no? ¡Pa' loca tú, Calva! A ver, no voy a intentar batirle el récord ni por asomo, pero... ¡Ojito, eh! Muy chulo el nivel, evidentemente, un genial... Como todos tus niveles, sigue así, sigue pasándome más, porque... Porque la verdad que tengo un listado, un discor tuyo, que todavía no lo terminamos. Y hasta aquí el vídeo, después de que os hagáis divertido, recordad, como siempre, suscribiros al canal y darle a la campanita. También podéis seguirme en mis redes sociales. ¡Márcate un buen like en este vídeo para que yo sepa que te gusta mi contenido y que quieres que siga creando más contenido de Mario Maker 2 y jugando niveles de suscriptores, recordad que también podéis dejarme vuestros niveles en los comentarios, aunque prefiero que me los dejéis en Discord. Recordad que tenéis el Discord en la descripción. Tenemos un canal de Mario Maker 2 donde podéis dejar vuestros niveles y así los tengo de forma ordenaditas donde puedo grabarme. Así podréis ver vuestros troleos en vídeo. Y nos vemos en otro vídeo de Mario Maker 2... ¡Hasta la próxima! Va a suceder otra vez... Va a suceder otra vez... ¡No, no, no, no! ¡No mames otra vez! ¡No, no, no! Always look on the bright side of life. ¡Gracias!